Tuforodebolsa.com, línea de producción roja Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa Esta semana en la línea de producción roja vamos a analizar un valor que lo vimos ya el pasado 1 de diciembre Y bueno, vamos a seguir con él En este caso es Farmamar Farmamar, ya la que conocéis todos, es una compañía, pues eso, farmacéutica, como su palabra no me indica Pero antes de nada vamos a recordaros que el curso de Penis de esta semana se libera ya el tema 4, la lección 4 Que es de 7, el que quiera lo tiene en tuforodebolsa.com Eso en primer lugar, si queréis suscribiros para ayudaros con el tema de las Penis, pues aquí estamos Lo segundo que os voy a decir es que el podcast de esta semana es bastante interesante Que es la relación entre inflación y bolsa Paco ha hecho un derroche de facultades aquí, hemos hecho un podcast muy chulo, os recomiendo Y por último, esto ya, como siempre, gratis de la historia, como todo lo que hacemos aquí en Tu Foro de Bolsa Porque lo único que pretendemos nosotros es acompañar Es que este viernes Este viernes, que recuerdo Que es el día Paco, ¿qué día es este viernes? El día 26 va a ser, ¿no? El 26 El 26 El próximo, ¿no? El siguiente Efectivamente, el próximo día 26 de marzo Vamos a hacer un webinar Solamente con el método de largo plazo ¿Por qué lo vamos a hacer de largo plazo? Contesta tú, Paco ¿Por qué hemos decidido hacerlo de largo plazo? Que no parezca yo solo el que está hablando Hombre, estamos hablando de pennies que son rabiosamente cortas, de corto plazo Bueno, hay algunas pennies que se pueden tomar como largo plazo también Sí Estamos haciendo casi todo de rabioso día Sí Swintrading como mucho Y creo conveniente porque hay gente de todo tipo de condición Hay gente que está trabajando, que no puede dedicarse al tema de la bolsa Nada más que unas horillas Y esas horas pueden ser el fin de semana Entonces, pues en vez de estar continuamente pegado al ordenador Y mirando el teléfono continuamente A ver cómo va la cotización, cómo no va, cómo deja de ir Pues es un método tranquilo Para ir trabajando semanalmente a mercado cerrado Hombre, al principio Hay que dedicarle un poco más Porque lógicamente hay que buscar los valores Pero una vez estás invertido Es tocarlos una vez a la semana Muy mecánico, muy sencillo el método Muy sencillo y que no pide pacto Muy tranquilo Lo puede llevar cualquiera Lo tenéis, ya voy a repetir El que quiera verlo, que nos lo diga Lo tenéis en tuforobolsa.com barra contacto Ponéis vuestro email Oye, quiero participar en el webinar de Vienes por la tarde Y nosotros os daremos paso al webinar No tenemos historia Y probablemente incluso ponga un link directo en la home En la página principal Pero tampoco quiero que venga mucha gente A ver si Solamente el que le interese Tuforobolsa.com barra contacto Nos manda su email Y aquí en Petit Comité Ya sabéis cómo somos Una familia, cuanto menos mejor Vaya tela que me he metido de tres minutos aquí, Paco Ahora a ver quién se aguanta de forma más Bueno, esperemos Porque es el motivo de De este No sé cómo llamarlo Bueno, análisis de la línea pronunciada roja Bien, aquí vamos a hacer hoy Paco, vamos a empezar al revés Aquí estamos viendo un gráfico Y lo estamos viendo en horario Para ver la Distinta visión que tiene un valor Dependiendo del time frame donde lo pongamos Es decir, la temporalidad Voy a quitar anglicismos Porque tenemos un español muy rico Entonces Vamos a ver Farmamar en una hora Veis Farmamar está en un lateral Pero en un lateral horario Estamos hablando desde el día 3 de marzo Ahora estamos a 18 18 Por tanto, veis el lateral Que está teniendo Un lateral con tendencia Más bien a venirse hacia abajo La tendencia en horario ya veis Que los máximos cada vez son inferiores Y los mínimos a su vez también Por lo tanto es una tendencia Una pequeña tendencia bajista Pero bien Los indicadores nos están apuntando Maneras en horario Perdón De que este valor Puede irse perfectamente A esta zona 107 Y a su media De 200 Ya lo tenemos visto en horario Es decir, el hilo hacia arriba Entrando la media Manos fuertes dentro A punto de cruzarse el vigía Lo vamos a pasar ¿A 4 horas? ¿O a diario? A mí 4 horas me gusta verlo Pero Para no hacer largo Lo vamos a pasar a diario Teníamos el 107 Ahora lo veis aquí Y veis el 107 Donde está Y dice Bueno, yo para esto Ni entro Estamos hablando De un 4% De un 3% Habrá quien dice Sí Habrá quien dice Yo Ni entro Bien Y en horario Ya nos está diciendo Pues que está En un lateral Como veíamos en horario Pero con más amplitud Desde el 21 de julio Aquí intentó romper Estos máximos No pudo Y se vino hacia abajo Y está lateralizando Pero claro El lateral es muy grande Entre 68 Y los 115 Es decir Estamos hablando De un 50% Pero Blay Perdona Paco Blay 5 con Core Está dando una pinta buenísima Y el vigía también En diario Sí, sí Está empezando a entrar Pero Amplía, amplía Amplía Sí, lo voy a ampliar Amplíalo por favor Lo voy a ampliar Primeramente Teníamos que ver Que esto Se superara Esta zona de aquí Se superara Por lo tanto Todo lo que no sea Superar esta zona De congestión Los 110 Tenemos una ventaja Y es que tenemos La media de 200 aquí Que puede hacer Ejercer de soporte A ti ya sabes Que te gusta Tapar los gaps Sí Si tapara los gaps Sería un signo De debilidad Taparía De golpe 2 Por lo que estoy viendo Porque dejó abierto Y se saltó El gap Con otro gap Fíjate Sí Este gap de aquí Se considera cerrado Por este ¿Entiendes? Es decir Aquí hizo una isla Aquí hizo una isla Alcista Que es una figura Alcista en sí Esta isla Porque se queda Toda esta zona En conjunto Un hueco a la izquierda Y un hueco A la derecha Por lo tanto Es una figura Alcista Bien Yo En Farmomar Esperaría Que rompiera Esta directriz Para que nos dijera Es que me voy Y los 116 Hacia arriba Si rompe 116 Muy probable Que ya nos vayamos A los 130 Incluso más Como bien Dicen los indicadores Pues Están así Las manos fuertes Están entrando Desde esta zona Que estaban Por lo más abajo Y en poquito Poco van entrando Y la media Le falta un poco De tirón En el volumen Para que la media Entre dentro Y las manos fuertes Dentro Por lo tanto El objetivo Que fijamos Para 107 En horario Lo podemos fijar Para 112 Aproximadamente Y ya 112 Ya dices Ya son 9 puntos Estamos hablando De casi Un 7% Podría ser De interés Donde podríamos Esto Por debajo De la media De 200 O el ATR Que no me gusta Bueno Si El ATR Que nosotros Utilizamos O el parabólico SAR Hay muchísimas Maneras de poner Pero vamos Nosotros utilizamos El ATR Y ese es Nuestro Nuestro stop El lateral Bajista Y necesitamos Que rompa Esta directriz Y ahora Lo vamos a ver Por último En semanal Es decir Estamos haciendo Justo lo contrario Que hacemos En todos nuestros análisis Vemos que la tendencia Es alcista Con el gran lateral Que comentábamos Y aquí Fíjate En semanal Tiene Podemos decir Que casi Mejor pinta Que en horario En horario No la tenía Mano Y que en diario Por tanto Si tuviéramos Que hacer Un Esto ya simplemente Hacer un augurio Porque otra cosa No se puede decir Si rompiera Esta zona De aquí Es muy probable Que se fuera Otra vez A la zona De máximo Es decir A la zona De 135 Si rompiera Fíjate Esta flechita Que le hemos trazado Por aquí La zona 114 115 Sería una entrada Muy buena Para acompañarla Hasta los 130 Ese sería El método De inversión De largo plazo De los que estamos Viendo Que vamos a hacer El webinar El próximo Día 26 Este viernes 26 de marzo Gratuito Todo el que quieras Que se suscriban En tuforabursa.com Barra contacto Y ahí verás El método De largo plazo Que es el que estás Hablando tú Ahora mismo Perfectamente Si Porque esto Sería en semanal Es decir Suponte que el valor Llega aquí Que hemos dicho Este es el valor De entrada 115 Entro Pongo mi esto A partir de 115 Y ya lo veo Todas las semanitas Que puedo subir El stop Según nuestro método Pues lo voy subiendo Poquito a poquito Lo acompaño A 130 A 140 O si se da la vuelta Pues ya tenemos Nuestro stop Nos saltaría Y veríamos U otra acción O volveríamos A ver esta acción En otro momento Que sea más proficio Oye una cosa ¿Por qué no Vamos a ser innovadores Hoy en el tema De la línea de producción roja Que estamos en Youtube Evidentemente En tuforabolsa.com Abre Paco Wallman Y Finbiz A ver que dicen Bueno no No dicen nada No Esto es una empresa española Es una empresa española Si fuera americana Tendríamos datos A punta de pala Esto lo único que pueden hacer Pues es mirar A través de Investing Mirar otras páginas Que hay Donde puedes tener Algo fundamental A ver como va la cosa Pues mira Voy a coger Investing yo Y los que nos siguen Por Youtube Si quieren entrar a la web Tuforabolsa.com Farmamar Ponerlo ahí Ya está Voy a investigar Y voy a poner algo De fundamental de Investing ¿Te parece Paco? Me parece perfecto Pues nada Poco más Ya sabéis donde estamos La culpa De estar con nosotros Y mantener el chiringuito Este que tenemos montado Que gratis Damos más del 80% La tienen 15€ Fijaros Por 15€ Todo lo que damos gratis Imaginaros Que es lo que os estáis perdiendo En privado Por los 15€ al mes Que bueno Lo más importante Que os estáis perdiendo Es formar parte De una fantástica familia ¿Si o no? Así es Paco Ese es el punto El punto más fuerte Dime Que bueno Que ya sabes Feliz San José Felicitamos a los Pepe Y a las Pepe Y aquí estamos nosotros Feliz Es al 50% para ti Es verdad Que yo soy Pepe El día 4 de octubre Y ah Entonces ahí El otro 50% Y ahí te acompaño Es verdad Ahí te viene Lo dicho Que estamos aquí Al pie de Escañón Que no paramos Da igual que sea San José Da igual lo que sea Hacemos esto Porque nos gusta Paco Un abrazote Otro para ti Venga Hasta luego Rey Hasta luego Hasta luego